Resulta que la farmacéutica Pfizer aseguró esta semana que comenzó a realizar ensayos clínicos en etapa intermedia y tardía de su píldora para prevenir el COVID-19. Exactamente se trata de pruebas ya de una pastilla de Pfizer para este virus. Actualmente varias compañías ya trabajan a marchas forzadas para lanzar estos antivirales orales que puedan erradicar de manera definitiva el virus. Además de Pfizer, por ejemplo, la farmacéutica Merck es otra que han sido parte de las empresas que han impulsado estas estrategias de creación de un antiviral que combata al virus SARS-CoV-2. El jefe de investigaciones científicas de Pfizer, Michael Dostel, dijo que creen que el combate a este virus requerirá tratamientos efectivos para personas que contraen el virus o han estado expuestas a él, complementando el impacto que han tenido con las vacunas a través de estos antivirales en pastillas. Pues esta es la noticia que les parece una pastilla ya de Pfizer lista o preparándose para salir al mercado.